Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡No saques tarjeta, mirá! ¡No saques tarjeta, mirá! Madre mied, que no sepa la creencia. Quiero al pistolet, y no para nada. ¡Juanra, qué tonto eres! ¡Juanra! ¡Eres muy tonto, chico! ¡Quieto, déjame, que es muy tonto, es muy tonto! ¡Es muy tonto! Si no le queréis nacir en ningún lado le queréis al payaso. ¡Va de pueblo en pueblo! 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 ¿Dónde es eso? ¿De cativoña? ¡Ese no es de ningún lado! ¡Ese es más tonto que... ¡Y encima de que tenía que estar preocupado de lo que le ha pasado a los otros! ¡Está tratando de los demás golpes! ¡Que si no se ha venido a tocarlos para toda la vida! ¡Es muy tonto, si no sabéis vosotros que es muy tonto! ¡Si no sabéis vosotros que es muy tonto! ¡Ese es muy tonto, es muy tonto, sí! Porque el campo ofende mucho, pero es un campo. ¿lo lo hacen? ¡Mundo! ¿Si va a buscar un cancito Latinico? ¿Quiero un...muy contigo Abera Zeca. ¡Esta cantae! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda, que...! ¿Qué tienen el patino? ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan desde Careste's en América! ¡Se acuerdan! ¡Es exigars, ahora sí! ¡Es exigarran la generación! ¡Sos sonfestes! ¡Sos, aún no es muy! ¡Así, County! ¡Marca han se acuerdan un puente! ¡Cama ha de sanctuary! ¡Hey! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!